Aros de cebolla rellenos de queso. Cortá el queso que más te guste en tiras de este grosor. Agarrá dos cebollas de buen tamaño y cortalas en tres partes. Separá las capas y juntalas de forma que te quede un espacio en el medio. Agarrá la capa externa y la rellenas de queso. Y ahí metes la otra parte. Me tiene que quedar algo así. Una vez armemos todas, vamos a condimentar la harina. Agarrá, ajo, pimienta, sal y pimentón dulce. Y mezclá. Pásalas por harina, huevo, pan rallado y si querés una capa más crujiente, volvelas a pasar por huevo y de nuevo por pan rallado. Te tiene que quedar algo más o menos así. Una vez tengamos todas, precalentamos el aceite y las freímos hasta que estén doradas. Ponele una pizca de sal y acompáñalas con ketchup o cualquier otro aderezo. Aprovecho. Aprovecho.